Hola, soy Marta Rodríguez, cocinera mexicana, y envío un saludo muy cariñoso a la revista El Libre. Un helado de tortillas, espectacular, con una salsa con sol, tierra de cacao, una criuda cubierta de chocolate, y para coronar el sabor de México, un poco de oro con el estilo. Aquí estamos viendo un hermosísimo fideu arroco, que se prepara con mole poblano, tiene un poco de chile pasilla, chile de árbol, unos puntitos de crema y una estrella de queso. ¡Gracias!